Bueno, en realidad mi relación con las mazmorras es que llevamos muchos años haciendo una campaña para la restauración de estas mazmorras y la creación de un museo de las mazmorras porque se trata de un patrimonio único. Primero porque se trata de una prisión subterránea y una iglesia, Nuestra Señora de los Dolores, a 5 metros de profundidad bajo la tierra cubriendo una superficie de más o menos 90 metros cuadrados situada en el corazón de la menina de Tetuán. Entonces, si alguien quiere visitar estas mazmorras, será obligado de cruzar la mitad de la menina por una dirección norte y eso sería muy importante para estimular a los visitantes a venir a Tetuán. Y es histórica, claro, porque data del periodo de la fundación, ha sido mencionada en las fuentes históricas del periodo de la fundación, existió durante los siglos XVI y XVII, tuvo varias funciones, como por ejemplo para almanecer el trigo, también como prisión subterránea y finalmente para la construcción de una iglesia para los presos portugueses de la guerra marítima entre los tetuanes por una parte y los castellanos y los portugueses por otra. Y esta también es de un gran interés porque la mazmorra de Tetuán forma parte de una red de mazmorras a través del Mediterráneo en países como España, Italia, Argelia, Egipto y Portugal. Entonces, es muy interesante como fenómeno, sobre todo, de las relaciones entre Marruecos, por primera parte, España y Portugal durante los años. En cuanto al método de la Universidad de Alicante, es un proyecto que nosotros, en la asociación Tetuán-ASMIR, porque es así, es la asociación Tetuán quien colabora por parte de Marruecos, con la Universidad de Alicante, pero también con otras universidades, porque incluye especialistas de las universidades de Alicante, de Milano, también de Oslo y de Nueva York, de otra ciudad de España como Granada, y son los mejores expertos de arquitectos, profesores de arquitectura del patrimonio cultural y tienen una experiencia. Entonces, la importancia y el interés de ese proyecto es grande, tanto para los de la Universidad de Alicante que han preparado el proyecto, como para nosotros. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen cierta tecnología y es muy interesante para ellos aplicarla a una situación diferente y nueva, porque es como un laboratorio, pero de verdad es el terreno de investigación, porque estamos trabajando en un monumento del siglo XVI, para arriba, y no hay muchos casos aquí, y se puede trabajar en el laboratorio, no es igual que en el terreno. Para nosotros también somos historiadores, conocemos muy bien la historia de las mazmorras, que forman la parte integral de la historia de Tetuán, y como el sistema de agua subterránea del agua discundo, las mazmorras son uno de los monumentos más únicos en la Medina, que reflejan su especificidad y su importancia. Y entonces es algo que no existe de esta forma en ninguna ciudad marroquí. Y también la colaboración, estamos trabajando con ellos, con nuestro cuerpo y alma, porque hay intentos que han fracasado hace seis años dentro del proyecto que inauguró su Majestad del Rey, que el Ministerio de Cultura dijo que iba a restaurar y sacaron un presupuesto, o dicen haberlo sacado, pero no se hizo nada. Entonces, al venir aquí, hemos discutido lo que iban a hacer, y para nosotros es muy, muy importante para salvar este monumento, además porque estaba amenazado, además por causas naturales, como subsidios de agua y tal, por el ser humano, porque habían decidido enterrar las mazmorras, algo increíble, porque decían que formaba parte un peligro para las casas, y ahora los expertos de Milano y de Alicante nos dicen que no hay ningún peligro. Entonces, por una mentira, es como la mentira de Bush para atacar el Irak, dijo que hay armas de destrucción masiva, y mintieron al general que lo presentó en las Naciones Unidas, pues lo mismo pasa aquí, que la asociación, igual a las que gracias a Dios hemos luchado meses, con una campaña en internet terrible, para convencer a los autoridades a dar marcha atrás, pero ellos estaban convencidos, porque un viroeditor le había dicho, un viroeditor que no tiene nada que ver con el patrimonio, y ese es el problema, el drama del patrimonio en Marruecos y en otros países, que está en manos de gente que no es condicionada, que no es profesional. Yo, una vez, uno de los mejores arquitectos especialistas en patrimonio en Marruecos, que es el profesor Saeed Moulin, yo le dije, profesor, tú eres mi maestro en esto del patrimonio, pero yo hablo con los arquitectos, y es como si estamos hablando dos idiomas diferentes, y es que el patrimonio cultural no es una prioridad de Tetuán, no es una prioridad, y él, que era director de la dirección de Arquitectura de Rabat, y exdirector de la Escuela de Arquitectura Nacional, me dijo, es que tú tienes razón cuando dices que el patrimonio de Tetuán no es una prioridad, pero tampoco lo es las otras ciudades, o sea, que el patrimonio no es una prioridad para los políticos. Y entonces, o sea, en el discurso les encanta hablar de la importancia del patrimonio, como hemos escuchado ayer a nuestro querido alcalde, que dijo que Tetuán fue clasificada hace 20 años para el patrimonio mundial y tal, pero al momento de actuar no comprenden ni lo que pasa ni lo que deben hacer. Es muy, muy, muy serio esto. Pero, en fin, también hay que decir que es muy importante el papel de la sociedad civil, y aquí en Tetuán, sobre todo de Tetuán, porque yo no soy el único, hay muchos historiadores, especialistas en la literatura, en la lengua árabe, artistas y pintores que defienden el patrimonio cultural, y hemos jugado un papel importantísimo hace 20 años, nadie hablaba de la medina de Tetuán, ahora todo el mundo habla de la medina de Tetuán, y ahora hay que actuar bien para salvar verdaderamente, para aplicar lo que dicen que ellos creen. Entonces, es muy importante las mazmorras, la casa de el Marzuc también, porque está sobre la mazmorra, esta magnífica casa que está en una situación dramática de verdad, incomprensible, porque cerrar una casa es matarla, porque el deterioro, esencialmente gracias al agua, a causa del agua, pues empieza, y también las mazmorras, porque está situada justo bajo de la calle de las mazmorras, donde hay restaurantes, donde hay cafés, se tiran cosas, y entonces el agua del residuo pasa, y a Méndez dice que no lo pueden arreglar, porque es peligroso, porque hay mazmorras dentro, en fin, pero la conclusión de los profesores de arquitectura, pues nos interesa mucho, es que los arcos son la estructura esencial, muy sólida, tanto de la casa se puede fortificar con solidar, pero que no hay ningún peligro de que caigan las casas de las mazmorras, a causa de la situación de las mazmorras, en realidad quienes dicen esto, son una de las causas, de los peligros, tanto para las mazmorras, como para la casa de Ben Marzuc, y otros monumentos históricos de Tituán.